Música Bueno Rafa, en primer lugar una pequeña valoración del partido Bueno, ha sido un partido igualado, yo creo que hemos salido bien al partido La primera parte hemos sido superiores, hemos entrado con intensidad, creo que más que ellos Y bueno, la segunda parece que ha sido un poco más igualada, a lo mejor parecía a lo que nos pasó la semana pasada Un poco más de descontrol, pero bueno, al final sacar lo positivo es portería a cero otra semana Y seguir exigiéndonos para que llegue el gol y llegue en la pistola ¿Cómo lo habéis visto tú personalmente? Bueno, pues como te digo, es verdad que veníamos a un campo complicado Aunque bueno, creo que hay que sacar todos los partidos semana a semana Pero bueno, creo que el equipo va creciendo, defensivamente hemos estado bien Y como te he dicho, seguir poniendo detalles a nivel ofensivo Y exigirnos más porque no nos está dando para sacar los tres puntos ¿Qué le falta al equipo? Porque sí que es verdad que llega bastante, ¿no? Pero no termina de concretar ahí en los últimos metros Sí, como te digo, exigirnos más a nivel ofensivo, de cara a portería rival Individualmente, hacer autocrítica y dar un puntito más Y dar un pasito adelante cada uno a nivel individual para sumar para el equipo A recognised degree, ¿no? ¿Qué le falta al equipo?